Bien eres de gracia, María, yo te canto con amor Buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza en tu reino celestial Eres madre del criador Y a mi corazón te encanta Gracias te doy con amor Buenos días, paloma blanca Con Jesús y María, hay goza y alegría Música Eres madre del criador A mi corazón encanta Gracias te doy con amor Buenos días, paloma blanca Virgencita de Guadalupe Dame ya tu bendición Recibe estas mañanitas De mi humilde corazón Amor, madre santa Amor, madre santa Siempre estas conmigo, madre mia Amor, madre santa Amor, madre santa